El 23 de diciembre del año 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo se celebrara el 9 de agosto de cada año. Tenemos que hacer el planteamiento de que estos pueblos han pervivido en el tiempo, han estado habitando los territorios de Latinoamérica conforme a sus propias necesidades y en base a ese contexto han venido innovando y creando procesos de impacto para la lucha de la sobrevivencia. Es así que se ha logrado la aprobación del Convenio 169 de la OIT, que es la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y la misma Declaración de los Derechos Humanos aprobada en el año 1948. Si nos ponemos a recordar, estamos celebrando grandes logros específicamente en el país nicaragüense, donde la ley de autonomía establece que le corresponde a los mismos pueblos dirigir sus procesos. Aquí podemos hacer la mención del modelo regional de salud, cuya base es la articulación de la medicina tradicional con la medicina occidental, pero también está todo el proceso del sistema educativo autonómico regional, articulado con las instancias nacionales, y cuya base es la educación intercultural bilingüe. Este proceso articula el conocimiento endógeno con el exógeno. Hay avances que celebrar y hay un gran camino que todavía le corresponde caminar a cada uno de estos pueblos. Muchos saludos. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán.